Bien, Laura, se mantiene esa expectativa media que avanza en los minutos y es que en cualquier momento puede suceder ese traslado que han estado denunciando ya la defensa legal del exmandatario Ricardo Martinelli. Recordemos que es un procedimiento el cual debe ser totalmente notificado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo al juez de Garantías, quien se ha mantenido al tanto y sobre todo después de la diligencia judicial que se realizó hace pocas horas en la Corte donde se interrogó a los doctores que estuvieron atendiendo al expresidente en donde ya se ha dado ese informe de las fallas cardíacas que tiene el exmandatario. No obstante, una vez finalizada esta diligencia, pues ya se ha mencionado que se le puede dar de alta al expresidente y como habíamos mencionado, es una notificación que debe ser entregada por escrito al magistrado. En tanto, eso no se debe o ese trámite no se oficialice, no se podría dar de alta o la salida del exmandatario. Igualmente, hemos estado muy pendientes a todo el movimiento que se está dando a esta hora en el Hospital Santo Tomás, un movimiento totalmente irregular, toda vez de que es un osocomio donde se mantienen pacientes y donde a esta hora no deberían estar unidades de la Policía Nacional. Han llegado dos vehículos con varios policías que subieron las escaleras de la parte de consulta externa del Hospital Santo Tomás. Inclusive, grabamos imágenes donde unidades de la policía caminaban por los pasillos del hospital. Es un movimiento de expectativa que se mantiene de irregularidad dentro del Hospital Santo Tomás y que medios de comunicación, periodistas, estamos al tanto de que se vaya a dar un traslado o el traslado del exmandatario en horas de la noche o en horas de la madrugada hacia el centro penitenciario El Renacer. Igualmente, Laura, nos mantenemos al tanto vía telefónica a través también de nuestras redes sociales de todo lo que se pueda generar en materia informativa en torno a ese posible traslado del exmandatario Ricardo Martinelli en horas de la noche. En este momento se compartía en redes sociales, Luis Eduardo Camacho, hijo, habría comunicado de no estar al tanto. ¿Tienes algún detalle al respecto por parte quizás de la ex primera dama? ¿Los has visto alrededor a los abogados del expresidente? Hasta el momento, no, Laura, no se ha visto ningún familiar del exmandatario, tampoco los abogados del señor Martinelli. La última vez que se les vio fue saliendo de la diligencia judicial en la Corte Suprema de Justicia, por lo que se está dando. En este momento, Laura, podría ser una situación de la cual no están enterados los abogados y por eso se mantiene tanta expectativa en el Hospital Santo Tomás porque no debería darse ese traslado justamente si todavía no se mantiene esa información ya confirmada de parte de la Corte Suprema que se le daría ese traslado hacia el centro penitenciario El Renacer hasta el momento. lo único que se mantiene es ese movimiento policial en las afueras y en la parte interna del Hospital Santo Tomás. Así es que nos mantenemos al tanto, Laura, de todo lo que pueda suceder en torno a este posible traslado. Digo, y también estar consciente de siendo las 11 y 29 de la noche todo el papeleo que habría que hacer o lo que habría que entregar para que se diera ese traslado por esta hora, quizás podría estar un poquito difícil hacerlo. Habían dicho hasta el momento que podría quedar una noche más en el Hospital Santo Tomás. Sin embargo, podría darse entonces que se llegue con la documentación necesaria para hacer el traslado a esta hora de la noche contando de que el tráfico pues no hay en esta hora. Podría ser una movilización un poco rápida. ¿Has visto nuevamente alguna unidad de la policía rondar el Santo Tomás? ¿Permanecen a las afueras? ¿Cómo se ve eso? Las unidades policiales, Laura, permanecen tanto afuera como adentro, custodiando y sí, pues lo que llamó la atención fue ese breve movimiento que se dio de las unidades policiales que llegaron en dos camionetas, subieron rápidamente hacia una de las salas del Hospital Santo Tomás y posteriormente bajaron en una actitud bastante rápida, fuera de lo normal. Y obviamente es importante mencionar que para que se pueda dar este traslado tiene que haber un médico obviamente de turno que certifique la salida del expresidente Ricardo Martinelli hacia el hospital, hacia el centro penitenciario El Renacer. Así que pues todo este movimiento debe estar notificado debidamente. Igualmente los abogados enterados. Lo que sí nos ha manifestado es que hasta el momento ellos no están enterados de que se vaya a dar este traslado. Así que se mantiene todavía esa expectativa de lo que pueda suceder si medios de comunicación pendientes, todo, prensa escrita y televisivo al tanto de lo que se genere en las próximas horas o posiblemente en horas de la madrugada, Laura. Por parte de lo que es los abogados y también Luis Eduardo Camacho, hijo, estaba compartiendo de que no estaban enterados hasta el momento de que el traslado podría darse o no. Simplemente hasta el momento es una especulación lo que podría ocurrir en el transcurso quizás de la noche o posiblemente para el día de mañana. Lo que sí es que el movimiento se ha visto, Belsi, pues a las afueras del Santo Tomás en un momento quizás agitado, pero como que todo ha vuelto a la normalidad. Lo que los policías que han quedado pues custodiando el mismo hospital pues y recordando que se habría dicho su situación, su estado de salud en este momento era estable, pero podría darse entonces el traslado pues en estas horas a esperar entonces qué es lo que va a suceder a las afueras, por supuesto, y luego de esta jornada pues Belsi seguir compartiendo con nosotros a las afueras. ¿Has visto algún otro movimiento, alguna irregularidad aparte de la policía y las unidades que se acercaron más temprano? Hasta el momento, Laura, sí ha llamado la atención que durante el resto de la tarde, entre la una de la tarde, hasta antes de que finalizara la diligencia judicial en la Corte Suprema, no había ninguna unidad de la Policía Nacional ni afuera ni adentro del hospital y es lo que obviamente ha llamado pues la atención a esta hora de la noche que finaliza la diligencia en la Corte y inmediatamente una hora o cuarenta minutos después se da todo este movimiento policial en el hospital y que de hecho a esta hora todavía se mantienen unidades tanto afuera como adentro a pesar de que ya las dos camionetas que habían llegado pues se han retirado. Entonces es que se mantiene pues ese ambiente de expectativa hasta el momento y esta anomalía que hace poco reportamos en nuestras pantallas.